Hola, hola. Me metí a todo en vivo, Joe, que desde cuándo andabas prometiendo un en vivo. Sí, pero no pude ser el en vivo el otro día por... Porque te enfermaste de todo. ¿No? Ajá. ¿Qué quieres? ¿Qué les quieres? ¿Cómo están, chicas y chicos? Ay, no me apachurren. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí a punto de grabar Monse y Joe. Yo estoy como Yolanda rascándome el pelo. Ya le quité eso en vivo porque, mira, está buscando en qué apoyar el teléfono. ¿Ya ven? Toma Joe, tú en vivo. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a Colombia? Uy, ojalá. Pues, no sé. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Un besote a todos. Hasta allá. Que lo guardes, Joe, el en vivo. Dice. Gus, ay, Gus, sí. Ay, saludos a los Andrade también. Ay, mira, Graciela Mauri, te mando muchos besos. Yo más, amamos a Graciela, es una tipaza, la verdad. Mi mundo de juguete. Ay, sí, mi Reni, gracias a Dios que todo viene en casa. Sí. Gracias a Dios. Desde Chicago. Oh, Chicago, besos a Chicago. Que si hemos ido a El Salvador, ¿no? ¿Tú has ido? No, yo tampoco. A ver qué día vamos. Pues, ahorita que se quite todo esto del encobidamiento, con tanta restricción de todo. Guanajuato, sí, acabo de ir a las momias. Este, bueno, no acabo, pero fui. Iban a ir a entrenar, pero primero lo primero. Sí estoy yo desde hace un año diciendo, iba a entrenar, pero primero lo primero. Estoy de floma y no hago nada, Joe. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué dicen? Ay, gracias. Yolanda, que te ama, my world is love, Joe. Yo también. Pero siento que deberíamos de subir un poquito la cosa esta, ¿no? ¿Qué cosa? Guanajuato. Guanajuato, Miami, San Diego, California. Muchos besos también. Sí. A Oaxaca, mira. Hasta que se nos hizo Josefina, dicen, Pepita. Pepa. 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 Mira, fíjate, eres Pepita. Josefina y yo. Eres Pepita. Las Josefinas son... O sea, mi querida Pepita era Josefina. Hasta ahorita me está cayendo el meinte. La conocí por Pepita. Fíjense qué tonta he sido toda esta vida. Ay, Dios mío. Menos mal que ya desperté. Saludos de Ciudad Juárez. Amo a Rande, que llegué, no sé qué. ¿Por qué hice que pide solicitud? Porque se quieren aquí conectar contigo. Desde Alvarado, Veracruz. Un besote, Veracruz, un besote. San Francisco, California. Mira qué padre, cómo va la vida por allá. Mi vida es hoy en Yucatán, en Mérida. La cuchara. La cuchara. La cuchara. La cuchara. La cuchara. La cuchara, saludos. Saludos a la Pepa. Oigan, la Pepa así se llama, la perra de... 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 Paisanos, saludos desde Guasave. ¿Qué dice? Cartagena, Colombia. 40 personas más en mi... Ay, no entiendo nada de eso. Saludos, me las amo. El mejor clima de San Francisco. Ay, qué rico, sí. Ay, hace años que no. ¿Qué tal San Francisco cuando fuimos a San Francisco? ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Bueno. ¿Cómo olvidarlo? Si ustedes supieran la verdad de nuestras historias. Ay, las lagartonas. Les mandamos besos. Monserri dice 40 personas quieren ver, pero ¿cómo le pico? ¿Le quieres la verdad contestar a eso que dicen? Mira. Ver solicitud. ¿Qué es esto? Ella quiere transmitir en vivo con nosotros. Graciela, Graciela. Gacela, Gacela. Dice. Gacela quiere participar en este video. ¿Quieres que participe o no? A ver que participe. Pues no pasó nada, oigan. ¿Dónde está? Ya le apachurramos. Familia Mercado, las amo. Zacatecas, saludos. Ahí está. Hola, Reina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Dónde andas? Yo acá en California. ¿En qué parte? Terris, California. Ah, mira, ven. Mejor aquí nos sentamos. Aquí estamos esperando. Oye, Reina, ¿qué haces en California? Ay, señor. Ay, ¿se quedó atorada? Seguramente le está haciendo como tú me haces a mi hija, sí. Yo no. Es mentira. Saludos desde Brasil. Sí, se quedó la conexión. Porque se quedó la... ¿Cómo la pico? Pues es que no sé cómo hacerle para qué. Saludos desde Mazatlán. Plebe, saludos a Mazatlán. También estoy en Uruguay. ¿Cómo se le hace? Ay, es que todo el mundo quiere transmitir en vivo, pues, ¿cómo? Se desconectó. Se te desconectó, yo, esta chava. Se le atoró las lagartonas. Yo las quiero. Nosotros también. Licho, ¿cómo estás, mi querida Licho? Ay, tan padre todo lo que publicaste. Gracias, Licho, por tus videos. Saludos desde Paraguay. Janet García. Hola, mujeronas bellas. Para ustedes, megas. Abrazo, saludo. Loquita, saludos de Perú, bendiciones. Saludos desde Panamá. Tampoco hemos ido a Panamá. Tampico. Tampico, Iramonce. No, no tenemos público. Miren, fíjense. ¿Les voy a enseñar yo? Claro. Miren, no tenemos público porque, pues, se cambió la casa, se cambió el set, lo cual estamos felices porque está muy bonito. Miren, les voy a hacer un 360. Tenemos acá en donde, pues, canta la gente. Aquí apenas caben nuestros amigos camarógrafos, miren. Está luego, luego, casi, casi la pared. Allá, saludos de la banda. Allá están todos, miren, no, están los hombres, al ladito de la cama. Chichis a la banda. Acá está la entrada, el bar. Acá están las escaleras al segundo piso, pero pues todavía no subimos. ¿Y ya? Sí, que vean. Ahí está el monitor. Señoras cárrega que trabajamos. Pues, ya ven, no hay público. No hay público. No hay lugar. Ni una silla. Listo. Oigan, es que el otro día les prometí un live, pero no se pudo por casos de fuerza mayor. Fans Joe, 12. Chichis para la banda. Vivir es hoy. Ay, es que es un beso de licitudo 82. Ya no les he picado el dano. Les mando un beso. Está bien bonito. Sí, está muy bonito el set. La verdad que sí. Lula, 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 Álvarez. Besitos. Voy para allá, que haya público. Chichis para la banda. Oigan, no, es que no puede haber público porque no nos dejan entrar. ¿Verdad que sí está bien bonito el set? Sí, queremos presumirles que en el programa pasado explotó el rating y gracias a ustedes. La razón de este en vivo es para decirles a todas ustedes que muchas gracias por querernos, gracias por estar con nosotros, gracias por su amor, por su lealtad, porque aunque se escuche trillado, si no fuera por ustedes, pues entonces nada, esto sería posible. Estos huevones no tendrían trabajo, nosotros tampoco. Tenemos 21 años, la Monza y yo, soportándonos en las buenas, en las malas. Nos queremos a pesar de que a veces nos soportamos. ¿Verdad, yo? Sí, nos queremos y más que nada nos respetamos, ¿no? Exacto. Nos respetamos y gracias para... ¿Cómo te sientes, yo? Me siento mucho mejor, no me sentía bien, la verdad. Tuve un fin de semana muy pasado, no pude. Que te dio calentura y todo, ¿verdad? Pero no tienes COVID. No, no tengo COVID, pero me enfermé. Tuve un problema. Amor Andrade, muchos besos. Oigan, quiero agradecerles a todas de verdad, de todo corazón, con toda mi alma, porque suben videos bien bonitos, videos viejitos, videos padres, videos nuevos, videos de todo. Saludos a Argentina. Y gracias para quien acaba de puso hace ratito que dice que en septiembre va a traer algo para el set para que quede muy bonito. Gracias de verdad para la gente que nos ha enviado cositas, ¿verdad? Oliver, Oliver, Montserrat, Únicas, las admiro, las agartonas. Wow, 84 solicitudes, no se puede... ¿Quieres apacharar alguna? Saludos desde Noruega. Ay, desde Noruega. ¿Te acuerdas de tu amiga de Noruega? Ay, amo Noruega. Jessica Wimmer, es una cantante, vive en Noruega. No, ¿qué? Jessica Wimmer vive en... Dinamarca. En Suecia. Suecia. Pero bueno, Noruega me encanta. Bueno, Montserrat, hice un comercial hace muchísimos años. Búsquenlo por ahí. Monk Hollen Beer. Ajá. Esa Monk Hollen Beer. Con un bailarín muy famoso de una cerveza en Noruega. Eddie Mecca se llamaba el bailarín de Nueva York. Divino, muy famoso, ella muy hermosa. Gracias. Este, y sí, allá estaba bien famosa en Suecia, Noruega y Dinamarca. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando fuimos. Saludos a mi prima, porfis. Maggie, saludos Maggie. Y, este, mando para el vivo. ¿Para qué es eso? Sin haber. Saludos desde Colombia. Que no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Pues dice ahí alguien que no se escucha. Están padres. Oye, Radia, si quieres tomarnos una foto de ahí de tu pantalla para que vean la gente cómo estamos transmitiendo, en qué... ¿Para cuándo la receta del pastel de chocolate? Justo ahorita estábamos hablando del pastel, ¿verdad, Joe? Tabasco. Les mandamos muchos besos. Se las voy a dar. Dulce, Rodríguez. Fas, Joe, 12 besos. Oliver Andrade, besos. Amor, Andrade, besos. Dora, 2020 Hernández, un beso. Sandra Clarice, baby, también. Oigan, ¿y dónde están ustedes? ¿En dónde están? Loving Joe, ¿cómo voy a volver? Como que voy a volver con mi ex. Isabel Ascurad, me estás mandando un mensaje de voz. No te puedo escuchar porque estoy en vivo. ¿Le pueden decir, por favor, a Laísa? Saludos desde Querétaro. Se les ama en San Diego. Vamos a ir a San Diego próximamente. Y a mis paisanos de Monterrey, besos. Saludos a Chicago. Ay, en Chicago. Se me tocó ir a Chicago. A Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, Veracruz. Ay, tengo muchas ganas de ver a Alejandro Gonda de Coatzacoalcos, Veracruz. Están teniéndonos en el baño. Ya te inspiramos. Que salga todo bien. Saludos a Acapulco, a un amigo muy querido. A Rodrigo Fakir. ¿Qué dices de YouTube? Que hagamos más videos para YouTube. De Tuluquita. Ven a visitarme yo. Usted cerquita. Sí, voy a... ¿Sabes qué se me antojó ahora? Así, súper cabrón. ¿Qué? Unas quesadillas de la marquesa con el chorizo verde. Ay, que sabes cuando íbamos. Qué rico, sí. Ay, la marquesa es un lugar que me gustó mucho. ¿Cómo se llama esa carne rica? Ah, desde... La de Gadita. La de Cecina. Esa. Está en su casa en Mérida, Yucatán. ¿Qué más? Saludos desde Tijuana. Oye, en Tijuana, vayan por favor a comer alma verde y díganle que van de mi parte. ¿Y qué creen? Les van a dar una sorpresa. Chihuahua, Ensenada, Venezuela. Venezuela. Chama, besitos a Venezuela. Campeche. Monsi y Joe, manda un saludo a Chare, porfa. Chare, besos. Chare, besitos. Que sigan en TikTok. A Monsi y Joe, sí. Ya vamos a empezar una cuenta en TikTok de Monsi y Joe y vamos a estar haciendo TikToks. Vamos a hacer TikToks. Acabas de hacer uno la vez pasada y ni sabes. ¿Cómo hice TikTok? Acuérdate, el que bailamos, el de tu, tu, tu. Hice un TikTok. Ay, no, por favor, no se metan al TikTok. Sí, metan al TikTok. No, 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 no. Allá llegó la Raquel. Gritigritte. La Raquel, aquí, sinceramente. Gritigritte llegó Gritigritte. Es la productora. Mira, mira, mira. Gritigritte, la morra. Esas de Chihuahua, ¿cómo gritan? No, es que son de Chihuahua y las de Chihuahua, divina tu madre. De ahí sale la raza de Chihuahuaño, es chiquito, pero va. Me la pelan porque las de Juliacán somos más filosas. Sí, eso sí. Ay, no te enfoques bien. Les voy a hacer una story. Les voy a hacer qué? La story time de mi ex. Deja engordado el live. Pero es que está bien largo, oigan. Que es bacana el TikTok. Es bacana. No, 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 pinche TikTok. A mí me caga. No, no, no. ¿Y cuándo hice TikTok? ¿Dónde? ¿Verdad que ya he hecho TikToks aquí en el Monseyó? ¿Por qué? ¿Cuándo hizo TikTok? Te estamos explotando y ni cuenta te das. Acuérdate. Oigan, estoy muy emocionada porque voy a conocer a mi sobrina. A mi sobrina ya lo conozco. Lo conocí en Rusia. Pero ellos son colombianos. Este, y voy a conocer a mi sobrina, este, chiquitita, que acaba de nacer hace, bueno, como ocho meses. Se llama Alicia. Está hermosa. Tiene unos ojos preciosos. Hermosa. Hermosa como su mamá. Como su tía. Dicho besos, Colombia. O sea, las de Norte somos gritonas. ¿Sabes que sí? Mira. ¿Por qué lo dicen? Pero Monserrat siempre, siempre dice que las de Culiacán somos pelioneras, ¿no? Ah, eso sí. Pelioneras sí. Sí, uy, un hombre. Hoy viene mi paisana, hoy viene mi paisana que quiero mucho la Habana de Arias. Entonces, este, no, nos aventamos con los jales bien chingones porque es de gusto. Decimos malas palabras, pero es así como que porque nos da emoción. Este, y luego también viene el Tino de Parchiz. ¿Se acuerdan de Parchiz? Las canción de la generación. Me encantaba Parchiz, me encantaba Tino. Yo me acuerdo que yo jugaba con mis primos y les decía, ¡ah, yo soy Tino! Y, y era lo máximo. Este, Estefanía. Bueno, Andrade, ¿pa' qué te digo que no sé si, si, nosotros las inerveses lo hacemos de pedo nomás. Las lagartonas, Monserrat, por favor, sígueme, vamos en la página, en la página que amamos. ¿Cuál? Vétenos al like. ¿Cuál página que no sigo? No entendí, ¿cuál no sigo, si tú sigo? La ratona. La ratona. Dice, sí, 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 muchos videos que subo en la YouTube. Ah, que subamos de Holanda y yo. Oigan, ya vieron que Monserrat saca sus videos los martes. Entonces, de verdad les agradezco, por favor, porque ustedes han hecho que mis videos sean los más vistos. Ajá, y estoy subiendo también de cosas antiguas que hacíamos en Las Hijas de la Madre Tierra, tú y yo. Ahí está, Joe, dilemos que hagamos videos contigo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué quieren que hagamos yo y yo? ¿El pastel de chocolate? La voy a invitar a hacer la receta del pastel de chocolate. ¿Cómo que se ve borroso? Pues a ver, a ver si está sucia esta chingadera. A ver. No, pues mentiras de ella, se ve borroso. Que se ponga lentes, ya le limpie ahí por si estaba sucio. ¿Ya? ¿Enfocaste bien? Pues a lo mejor son unas eliminaciones. Yolanda Limón. Loving Joe. Sí, un like. Salúdame. Saludos. Nos van a traer quesadillas de la Marquesa. Yolanda, te van a traer quesadillas. Me encantan los quesadillas de la Marquesa. Déjame en paz, por favor. Me estás haciendo TikTok. Déjame en paz. Me cazan los putos TikToks. Sigo onda. TikTok, TikTok. Ponle eso a usted que dicen otra cosa. No, no, no. Mira, Joe, es como persignándose. Ayuda, hazlo como yo. ¿Cómo va? A ver, títulos nuestro, que yo tampoco voy a hacer TikTok. Sácate. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, tú. ¿No? Ay, Yolanda. Nomás me andas haciendo TikTok. ¡A saludos a Texas! Cagazón. ¿Qué filtro pusiste, Joe? Dicen ahí. ¿Cuál es el filtro? Ah, puse un filtro de Michelle Salas. ¿No le gustó? Pues por eso se ve así borroso. Ya decía yo que no se veía mejor ahí que acá. ¿En dónde te ves mejor? Pues ahí. ¿En eso? ¿Sabes con tus pendejadas, Bonda, eh? Yo te lo he tenido hablando en el filtro. Sí. Ponle la musiquita, mira, ya está lista. A ver, Joe. ¿Ya aprendiste cómo va? Es como presignarte. Es bien fácil. Me caga, me caga, me caga, me caga, me caga. O sea. No, no, no. Ay, eres un Grinch. Pero así como que parece. Me ha dado un saludo, soy Gali de Sinaloa. Saludos. Rosa, saludos. Se me atojaron los tamales de allá de Utah. En Utah no hay tamales. De Lote. Ah. Erick Moreno, mi amor, te mando muchos besos. ¿Ya estrenaste tus lentes? Mándame una foto con tus lentes nuevos. A ver, ¿cómo, señorinas? Pues sí, es que la... Es que Yolanda está haciendo TikTok. ¿Ves qué hora es lo de ella? Síganos en TikTok para que vean a Yolanda. No, 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 ni le piquen. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, 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 ni le piquen a esa madre. Parada, parada, la voy a hacer bailar. Parada, vamos, ¿cómo va? Oigan, todo estaba bien bonito hasta que llegó esta vieja. ¡Las quiero! Muchos besos. Que de las bendiga. Aquí estamos en el foro. Y tenemos una... Tenemos una... Una que... Una que... Ay, mira, qué bonito tenemos. Besos igualmente. Gracias y besos a todos. Aquí vamos a estar. No se pierdan. No sé, Joey. Sí, me voy a echar un cafecito. Ah, pensé que te ibas a echar un pedo. ¡Ya me amarraste! ¡Ay! Mira, así, rapera. Me robaste la pulsera aquí. Bueno, les comparto un cafecito que nos vamos a echar de hoy. Buena. ¿Tu nombre completo? Ariadna Chaparro. Ariadna Chaparro. Saludos, hombre de negro. ¿Y qué me vas a dar hoy? Pues a ti te preparé un americano, mira. ¿Un americano? ¿Y a la Montse? Un filtrado. Y para Montse, un carachillo. ¡Y! Con un cafecito de Veracruz muy rico. ¡Eso! ¡Besos a Veracruz! ¡Veracruz es grande! ¡Besos! ¡Besos a la familia Hayek, a la familia Osorio! Con todo mi cariño y con todo mi amor. ¡Nos vemos! Y un... ¡Ahí, madre! ¡Ay, mira, está bien padre! Y tenemos una cama ahí, con un colchón tan aguado. Mira, súbete a la cama. Súbete, súbete. Ya no está aguando. ¡Ah, ya no está aguado! ¡Ay, qué bueno que ya no está aguado! Porque el otro día que me salió el hombre negro. Sí, el aguado eres tú, güey. Bueno, pues este es nuestro núcleo familiar, ¿no? Aquí está la chimenea. Ya, no sigan esas pendejadas. ¡Las quiero, las amo, besitos! ¿Cómo se pasa? ¡Mis club, te extrañamos! ¿Qué? No, no, no. ¡Presúbalo tantito! Oigan, miren, va a ser un TikTok ahorita sin darse cuenta. ¿Se acuerdan del perro? Que le hablan al perro y le hablan al perro y está al lado y voltea. Y voltea y tú como que no lo ves. Se lo voy a hacer a Joe. ¡Joe! 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 ¿Se acuerdan del TikTok del perro? Que le hablan al perro. Y que el perro está al lado. ¡Ay, no! No me sientes con esas pendejadas. No me sientes con esas pendejadas. Me voy a enojar contigo. No me sientes con esas pendejadas. No me sientes con esas pendejadas. No me sientes con esas pendejadas. Bueno ya, diles adiós porque vamos a grabar. ¡Becitos! ¡Las quiero! ¡Becitos! ¡Que de las becillas! ¡Joe! ¡Tas quieres como menta! ¡Oye! ¡Chau! Gracias.